Pues bueno amigos, bienvenidos a una ilusión más, la verdad, ¿qué pensaron que la ilusión 3 nunca iba a aparecer? Pues miren, como mago, aquí apareció. Y bueno, para los primeros que nos ven en este nuevo podcast, pues bueno, yo soy, me tengo que presentar aquí ante el invitado, pues yo soy el mago. Verdadero, muy bien, vamos a dejar aquí para el invitado, la tarjeta, el invitado dijo, guau, 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 dijera el perrito, ¿no? Pero me siento muy feliz, yo sé que siempre digo esto, pero de verdad ahora sí me siento muy, 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 muy feliz porque tenemos a uno de nuestros patrocinadores aquí en las instalaciones del Estudio Mágico. Y más allá del patrocinador, pues bueno, es un buen amigo, es un buen consejero y qué mejor que tenerlo aquí. Quisimos reservar este podcast número 3 precisamente porque tiene un contenido de alto valor. Y para que ya tanta presentación, más bien ya pasen directamente a las cámaras para presentar al buen Gerardo Rayón. ¡Aplausos, fuerte! Yo también aplaudo, mago. Así es, oye, pero antes saludo a la distancia, ¿no? Sí, ¿verdad? Puñito, mira. Ajá, puñito. Ahí está. Puñito, puñito. Perfecto, perfecto, muy bien. Oye, mi estimado Gerardo, pues un placer, ¿no? La gente que no conozca al buen Jerry, que seguramente es muy poca, porque el Jerry anda por todos lados, ¿no? No, pero gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Cerquita, ¿no? Gracias, gracias por la invitación y vamos a ver qué podemos hacer este día. Excelente, mi Gerita. ¿Desde dónde vienes? Pues yo vivo muy cerca de la central de Abastos y, bueno, durante mucho tiempo mi crecimiento fue en la alcaldía, la Magdalena Contrás. Algunos van a identificar en el Cerro del Judío. El Cerro del Judío, el famosísimo Cerro del Judío, ¿cómo no? Así es, en el Cerro del Judío. No, pues muy bien, Geritas. Entonces, pues bueno, mi Geritas, guardamos este podcast número tres precisamente porque, pues, valorar tus consejos, valorar todos los tips que siempre nos das en cualquier comida, en cualquier charla, pues qué mejor que aprovecharlo pues directamente para que no solamente yo me quede con todos esos consejos, sino que para que con toda la gente podamos compartir. Una es que vamos a hablar precisamente del emprendimiento, porque eres una persona que tiene un negocio bastante amplio, ¿no? Bastante lucrativo y, pues bueno, que también le das mucho trabajo a mucha gente. Y el punto número dos, pues bueno, que eres un altruista también, si no de tiempo completo, a un 98.5%, ¿no? Que estás metido precisamente en la acción social, pero que estás metido en el campo de batalla, ¿no? Porque es muy fácil nada más estar dirigiendo desde arriba, pero lo que me asombra de ti es que eres una persona que en el campo de batalla, pues estás, ¿no? Estás, y eso vale o es de mucha valía para mí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el proceso del emprendimiento, mi estimado Jerry? ¿Tienes una empresa? ¿Cuántos empleados? ¿Y cómo se llama? Bueno, tenemos alrededor de 53 empleados para la empresa. Yo les digo a todos los colaboradores de esta organización que no es mi empresa. La empresa es de todos. Todos conformamos la empresa y como todos la conformamos, pues tenemos que ayudar a que la empresa crezca, ¿no? Se vaya desarrollando. Tengo un concepto que me gustó mucho que dijo Carlos Casuga, que es el director general de Yakul. Dice, el latino piensa que las empresas le deben dar dinero. Cuando nosotros primero le tenemos que dar el tiempo, el dinero, el esfuerzo a las organizaciones para que estas crezcan. ¿Cómo quieres que un hijo te mantenga a los cinco años, a los seis años, a los ocho años, a los diez años? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que crezca durante los primeros dieciocho años de vida de este negocio. Apenas tenemos ocho años en el mercado. Bueno, faltan diez, faltan diez mijeritas. Sí, y únicamente le dedicamos tiempo y esfuerzo a todo lo que es el sector asegurador, que ahora con la pandemia uno de los sectores que más creció, aparte del tecnológico, fue el sector asegurador. Entonces a eso nos dedicamos a dar servicios de tecnología de la información al sector asegurador. Ok, oye, ¿cuántos empleados tienes, mijera? 53, en realidad. 53. Somos, somos 53. Cuando empezamos esta historia, se llamaba Quality Insurance Information Technology, que es QAIT, y tenía la 3R porque era Adrián Ruiz, Rebeca y Gerardo Rayón. Ah, ok, tres. Hoy en día nada más es QAIT.com.mx y el objetivo... Ok, o sea, rápidamente pasaste al... Ya no están, quiero entender que ya no están esos socios. Ya no están, ya no están, pero sigo teniendo socio, que en este caso es mi sobrino Mario Alberto, él es mi socio dentro de esta organización, pero yo les digo que esta organización es de todos. Ok. Quiero que sepan que la organización es de todos porque todos la tenemos que cuidar, ¿no? ¿Cómo es que funciona un negocio mexicano, con capital mexicano, con un pensamiento mexicano? Tenemos que trabajar al mismo ritmo todos. Ok. Para esta organización. Oye, pero 53 empleados, me dices. Sí. Eso, por muy bajo que sea el sueldo del menor empleado, o sea, es una nómina bastante amplia, ¿no? Pues es una nómina que preocupa cada quincena y cada mes. Afortunadamente, hemos ido logrando no tener problemas con la pandemia. Inclusive, cuando empezó la pandemia, éramos 41 empleados y hemos crecido más o menos como el 30%, estamos haciendo 53. Y la verdad es que creo que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Ahorita estamos dando, estamos haciendo una generación de capacitados para que conozcan el sector asegurador, que conozcan los conceptos de sistemas, con el objetivo de seguir teniendo más gente que pueda entrar al mercado laboral. Perfecto, mijeritas. Oye, pero yo lo que veo que eres como, o sea, a pesar de que eres el presidente o el director general, o no a pesar, más bien con la fortuna de que tú eres el director o el presidente de la empresa, ¿cómo lo haces para estar tan relajado, no? O qué consejo le darías a la gente que, porque pasa, ¿eh? O sea, me ha tocado amigos que me dicen, es que yo no tengo tiempo. Y manda mi mensaje primero para ver si te puedo contestar. O sea, y voy a citar algún buen amigo que me dijo, cuando te pase eso, mi estimado mago, cuando tú no puedas contestar llamadas, cuando tú digas que primero tiene que mandar mensaje para que tú puedas contestar, pues me lo dijo con palabras, no como lo voy a decir yo, pero me dijo, entonces eres un tonto, ¿no? O sea, me lo dijo con otra palabra que acaba en Ejo. Y tienes razón, tienes razón porque para las personas importantes, para la familia, para los amigos, pues siempre tienes que estar disponible, ¿no? Siempre debe haber tiempo, siempre debe haber tiempo. Y eso es lo que veo contigo, ¿no? O sea, hoy es un, ¿a qué estamos hoy? Es un martes, que es en la tarde y que te das el tiempo de venir hasta Tlanepantla para compartir tus experiencias. ¿Cómo llegaste a esa filosofía o cómo llegaste a esa mentalidad o temperamento o qué tomas o cómo le haces? Bueno, una de las cosas más importantes, principalmente porque somos una empresa de servicio, es que lo más importante es el ser humano. Si no le das tiempo a las personas que te rodean, a las personas que amas, a las personas que son de tu familia, a tus amigos, en este caso, en esta nueva aventura que he venido emprendiendo con Cuayte, que si ellos me llaman y yo no les contesto o trato de contestar lo más rápido posible, vas perdiendo credibilidad hacia las cosas que estás haciendo, ¿no? Entonces, tú eres un amigo entrañable, tengo más de 13 años de conocerte y hemos trabajado juntos. Y entonces, si tú me hablas y me dices, oye, necesito tiempo, no te voy a decir, oye, pues déjame ver si tengo tiempo para ti, ¿no? No, uy, tengo amigos que dicen, no, déjame ver, ¿no? ¿Dos semanas, tres, quizá? No, 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 no lo haría, ¿no? Entonces trato de que las cosas se tienen que hacer, hay que hacerlas, no hay más, no hay más. Hay una tejedora que es de irlandesa que le decían, cuando yo tejo, yo tejo, tejedora, ¿no? Ok. Cuando yo tejo, yo tejo. Entonces, cuando yo estoy con el mago, estoy con el mago. Bienvenido. Aplausos, caray, venga, 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 venga. Muy bien, Geritas. Oye, pero bueno, yo sé que este, pues esta es como la toma dos, porque lo que ustedes no saben, amiguitos, que ya había venido, ¿no? Nuestro buen amigo Gerardo, pero por cuestiones ahí, matemáticas y cuestiones de logística, no se pudo como realizar ese podcast, por eso lo tuvimos que traer de nuevo, que también eso para que lo apunten ahí cuando quieran hacer un podcast, pues primero tengan ensayos previos, ¿no? Pero me da gusto que hayas decidido venir, Geritas, que estés aquí para compartir toda esta sapiencia. Yo estoy consciente de que ahora la gente en nuestra actualidad, o los jóvenes, como que quieren todo fácil, o piensan que está todo fácil, porque pues todo es como muy rápido, ¿no? O sea, yo me vuelvo viral y o hago un programa, un podcast, o hago, me vuelvo youtuber, o me vuelvo tiktoker, o me vuelvo influencer y empiezo a ganar muchísimo dinero. Pero sabemos que en el mundo real, o sea, yo supongo, eso pasa, pues, ¿no? Pero son como garbanzos de libra. Pero, ¿qué pasa o qué consejo nos darías a las personas que no estamos buscando como ese camino fácil, ¿no? Porque tener una empresa de 53 empleados, eso habla de, pues de mucha valentía, ¿no? De entrada, de entrada mucha valentía y de mucha, este, pues energía, porque cargar con esa nómina, créeme que, pues hasta yo me siento así como con esa pesadez, ¿no? No, se siente, en algunos momentos uno se siente preocupado, pero lo peor que puedes hacer es preocuparte y no ocuparte. Entonces, te preocupas y te ocupas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que todos están dentro de la misma organización y todos tenemos que jalar parejo, ¿no? Algo que te quiero compartir es que he tratado de hacer empresa ya en varias ocasiones y si este es un hijo, a un hijo no lo abandonas. Bueno, buen punto. No lo puedes abandonar. Claro. Si ya en otro momento de mi vida abandoné otras empresas que hice, hoy no estoy dispuesto a hacerlo. Hoy estoy en la mejor disposición de que este hijo crezca y sea el apoyo, la ayuda para muchas familias. Yo no pienso en que este negocio me traiga dinero para mí, sino nos va a traer dinero para todos. Si yo tengo un empleado y ese empleado me trae un peso y el día de mañana tengo 500 empleados, bueno, es una consecuencia, no es un fin. Uno tiene que pensar en ayudar. Y bueno, yo como soy una persona muy creyente en Dios, digo, si tú ayudas a los hijos de Dios, Dios te va a ayudar. Entonces es algo que ya lo tengo en la cabeza muy claro y preciso y sé que así lo voy a hacer, ¿no? Entonces me gusta mucho el poder brindar trabajo. Ahorita estamos capacitando a la octava generación de chicos que acaban de salir de la universidad o que todavía están terminando la universidad y que les estamos dando conceptos de seguros, conceptos de tecnología de la información, porque a veces ni siquiera les enseñan cosas tan básicas como contestar un teléfono, ¿no? Contestan como un comercial de hace antaño que decía, aquí es vigilancia, ¿no? ¿Aquí es vigilancia? No, entonces ya les hemos dicho cómo deben de hacer una etiqueta telefónica y tratamos de ayudarles, ¿no? El objetivo es ayudar, ¿no? Hay muchos pueblos que se han ayudado entre sí y han salido adelante. ¿Por qué el pueblo latino no? Claro que podemos, nos tenemos que ayudar, ¿no? Lo que sí creo que no es permitido y no solamente en el pueblo latino, sino en cualquier pueblo, pues es que haya traición, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. Oye, y hablando del dinero, o sea, ¿qué concepción? Bueno, aquí van dos preguntas. ¿Qué concepción tienes del dinero? Porque eso también es un punto importante en el proceso del emprendimiento. Porque a veces se cree que alguien que está pensando en crear dinero es una persona pues que es obsesiva o que es pues mala, ¿no? O sea, o relacionan el dinero con maldad. Y el punto número dos es que en algún punto el dinero te llegó porque pues al final, o sea, si pagas una nómina de tantas personas seguramente pues ganas, o sea, ganas muchísimo más que, o sea, bueno, para decirlo con palabras expresas es, o sea, está entrando pues mucha lana a la empresa o a tu bolsillo. Pero ¿cómo poder medir o cómo poder comportarte con tanta cantidad de dinero? Bueno, una cosa que es importante y contestando también la primera pregunta, yo creo que si uno piensa que es importante el dinero para poder tener un auge como organización, como empresa, como emprendedor, te estás equivocando. Si el dinero te llega no puede ser como que es mío el dinero. Venga. El dinero te llegó a ti para que lo administres. Muy bueno. Entonces ahora tú debes de ser un administrador y poder administrar de la mejor forma posible para que alcance para todos, ¿no? ¿Cómo le haces con una empresa que tiene más de 50 empleados y que a lo mejor la nómina pues no es tan pequeña y que algunas veces el dinero llega? Porque, bueno, como todas las organizaciones hay apalancamiento con proveedores, yo soy un proveedor de otras compañías. Claro. Pues tengo que cuidar que no llegue al punto de quiebre, me refiero a que no tenga el dinero para pagar la nómina, ¿no? Entonces, afortunadamente eso no ha pasado. He tenido mucha condescendencia con los colaboradores y, afortunadamente, ni ellos han sentido que no les pagamos porque es una gran desilusión para un colaborador que llega a la quincena y no le pagas, ¿no? Exacto. Entonces, no, afortunadamente eso no ha pasado y eso es lo que me agrada que… y me siento tranquilo, me siento feliz porque aún cuando sí me he tenido que comer las uñas porque estoy preocupado, siempre ha habido para pagar la nómina. Muy bien, gente. No, aplausos, caray. No, 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 no. O sea, van 15 minutos que se han disfrutado, caray. Pero quiero decirte algo que creo que es muy importante. En otra entrevista me decían, oye, es que primero tienes que tocar fondo para poder salir avante, ¿no? Y, bueno, yo no vengo de una familia opulente, ¿no? Mis abuelos, tanto de mi mamá como de mi papá, pues fueron campesinos. Mi mamá fue, pues una persona que se vino muy pequeña a la Ciudad de México. Mi papá un poco más grande y se encontraron aquí en la Ciudad de México, aquí hicieron su familia. Y durante mi niñez, pues hubo muchas limitaciones. Recuerdo perfectamente cuando tenía alrededor de cinco o seis, no, cinco años, la maestra del kinder dijo, ¿quién tiene animales de granja en su casa? Y yo levanté la mano, teníamos guajolotes, teníamos gallinas, teníamos conejos, teníamos muchos animales de granja. Y una de las cosas que será muy importante es que me gustaba ayudar, participar y ayudar, participar y ayudar. Entonces, ¿quieres realmente hacer algo que te apasione? Vuelve a tu niñez, regresa a tu niñez. Entonces, algo que me apasiona y me gusta mucho es ayudar. Entonces, como me gusta ayudar, entonces regresé a mi niñez y sigo ayudando. Claro, esta empresa, esta segunda empresa de tecnología que tengo hoy en día fue mucho porque Adrián Ruiz, que fue mi socio, me estuvo empujando por hacerla, ¿no? Hoy en día él ya no está conmigo, pero siempre lo voy a recordar con mucho cariño, con mucha estima, porque él fue el que me dijo, tienes que volver a hacer empresa, tienes que volver a hacer empresa. Y bueno, en esta segunda empresa de tecnología nos ha ido afortunadamente bien. Creo que le tengo que agradecer mucho a Dios porque hemos salido de avantes y que he regresado a lo que me gustaba en mi niñez, que es ayudar. Porque no solamente llevar cosas a la cierre es ayudar, también crear empleos es ayudar. No, pues estás haciendo muchísimo más que ayudar, ¿no? Y no solamente a unos cuantos colaboradores, sino a muchas familias y a México. Pues muy buenas reflexiones, mi estimado Geritas. Bueno, yo le digo Geritas, Gerardo Rayón. Pero para terminar o para cerrar esta parte del emprendimiento y pasar con la parte del apoyo, de la ayuda o del altruismo, que tienes ahí una asociación también muy importante. Tres tips rápidos, lo que yo siempre digo en todos los podcasts que hemos tenido aquí a pura celebridad, para quitarnos la paja y para quizá que nos ayudes en esa parte de, pues no empezar desde cero a la gente que, pues bueno, que tiene de 30, 40 o 50 años o más y quieren emprender un negocio. Yo sé que nunca es tarde, ¿no? Pero ¿qué consejos nos darías? O sea, tres consejos así que digas tú que se necesitan para que un negocio funcione, ¿no? O sea, ¿qué mejor ejemplo? Pues que tu negocio de 50 empleados, pues qué mejor, ¿no? O sea, a ver, dinos esos tres conceptos o consejos que nos ayudarían a todos. Creo que hay cosas que acabas de decir, Mau, que es muy importante considerar. Uno, que esto lo dijo, es una frase de Albert Einstein, dice, nadie aguanta 24 horas de trabajo, ninguna crisis, ninguna crisis aguanta 24 horas de trabajo, entonces hay que trabajarle, ¿no? Ok, ese sería el punto número uno. No, no hay crisis, ¿no? Dale, dale, dale. O sea, con crisis trabajo, ¿no? Hay que trabajar, hay que trabajar, ¿no? Hay que echarle las ganas. Y esto es de una persona que, bueno, fue Chespirito, ¿no? Que hizo El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado. ¿Cuántos años tenía? 41 años cuando empezó con El Chapulín Colorado y a los 42 con El Chavo del Ocho. Pero no solamente él, ¿no? También, ¿quién dirigió el éxodo, Moisés? ¿No? Y tenía más de 80 años. Cuando dirigió el éxodo, Rubinstein interpretó como nadie a Chopin a los 90. Entonces, nunca es tarde. Tienes que intentarlo. Lo peor que puedes hacer no es no intentarlo. Eso es lo peor que puedes hacer, no intentarlo. Y entonces hay que intentarlo, ¿no? Ok, ¿sería el punto número dos o es parte del primero? Pues mira, creo que ya se juntaron, ¿no? Uno, pues fue lo que te dije de Albert Einstein, ¿no? Ajá, el trabajo, trabajo. El trabajo, trabajo, trabajo. Eso te va a ayudar a que salgas adelante. Y el segundo, pues la edad es un concepto de lo que mucha gente cree que ya está vieja, que ya no puede, que ya no debe de empezar. Y yo creo que cualquier momento es bueno para empezar. Lo tienes que intentar. Si no lo intentas, estás fracasando. Porque, a ver, retomando así rápidamente y para la gente que dice, bueno, ya tengo 30, no, ¿para qué pongo negocio? ¿Tú a qué edad empezaste este negocio que te dio tanto placer? Mira, voy a cumplir 54 años. Ajá. Estamos cumpliendo 8 años con la empresa. Guau. Tenía 46 años. O sea, fíjate, ¿no? 46 años cuando empecé esta nueva empresa y que ahorita ya somos 53 empleados en la empresa. Entonces, yo creo que nunca es tarde para empezar. Lo que sí es que tienes que fracasar, porque si no fracasas, no vas a tener éxito, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? No te vas a ver a nada. Tienes que aprender a fracasar y a salir adelante. Muy bien. Y porque, y me ha pasado al final, ¿no? O sea, cuántas veces yo me sentí como fracasado. Pero efectivamente, Mijeritas, hablando de los fracasos, pues pasa, ¿no? O sea, muchas veces hemos intentado cosas que no han funcionado. Por ejemplo, ¿tú cuántos fracasos has tenido, no? Para poder consolidar una gran empresa ahora, ¿no? Bueno, creo que he sido emprendedor desde los 33 años, aun cuando antes ya había tenido algunos pequeños esfuerzos. Empresas de la tecnología de la información es la segunda. Pero me siento muy contento porque hago lo que me apasiona. Lo que me apasiona es hacer sistemas. Ok. Entonces, es algo que me gusta mucho. Y claro, sigo teniendo algunos fracasos, ya no tan dolorosos, pero que me han ayudado a salir adelante, ¿no? Y cuando digo salir adelante es porque me han ayudado a crecer. Pero ¿como cuáles, Mijeritas? ¿Qué fracasos? Bueno, mira, en verdad cuando un proyecto no tiene utilidad, le podríamos, entre comillas, llamar fracaso. Pero te trae mucho conocimiento, mucha experiencia para que el siguiente proyecto tomes las consideraciones pertinentes. Yo te decía hace unos minutos, mira, las cosas que te van mal te traen experiencia. Pero las cosas que te traen alegría, felicidad, te traen sonrisas, te dan mucha felicidad. Ok. Yo quiero disfrutar mucho de las cosas buenas que me pasan. Hoy en día me pasan muchísimas, muchísimas cosas buenas. Pero también es una perspectiva de cada quien que pueda tomar lo mejor de lo que le pasa en la vida, ¿no? Y la verdad es que hoy me di, te puedo decir perfectamente que me pasan muchas cosas maravillosas. Ok. Entonces el punto número dos es, pues inténtalo y que los fracasos son parte de la experiencia. Claro, así es. Así es, así es. Y el punto número tres, a ver, para cerrar esa parte del emprendimiento, Mijeritas, venga. Estábamos en los tres puntos. Sí, y que creo que ya te dije más de tres, pero no importa. Y lo importante es que podamos enriquecer a la gente que quiere crear y quiere hacer, ¿no? Yo lo que les digo es, no se desesperen. Ok. Cuando uno quiere, cuando uno quiere que las cosas sucedan, parece que así es. Toma tiempo. Toma tiempo. Hay que esperar a que lleguen. Ok. Y van a llegar, ¿eh? Van a llegar. Y cuando menos te lo esperes, van a estar ahí. Entonces trata de estar tranquilo, relájate y disfruta el camino. Disfruta el camino. Ese es el nuevo punto. Eso te va a ayudar mucho para que cuando lleguen estés completamente tranquilo de que las cosas ya están sucediendo. Perfecto, ¿no? Pues muy bien, ¿eh? Muy bien esas reflexiones. No, pero de verdad hasta cuando lo estás diciendo se me pone la piel chinita porque pasa. O sea, sí, o sea, y por eso te decía como la parte del ser influencer, youtuber o tiktoker, ¿no? Porque ahorita estamos buscando como que la rapidez, ¿no? La inmediatez o como se diga, inmediatez o cosas que queremos muy rápido. Pero, pues como un buen vino, ¿no? Mi estimado Jeritas, todo pues lleva tiempo, ¿no? Como dicen que los buenos quesos y el vino, pues con el tiempo, ¿no? Sí, saben mejor, claro. Claro, claro. Y una vez alguien me dijo, ¿no? O sea, así pongas, este... O sea, más bien un niño se concibe en nueve meses, ¿no? O sea, un hijo, ¿no? Así, digo, suena muy burdo esto, ¿no? Pero así quieras adelantar el proceso, la naturaleza te dice... Nueve meses, sí. Nueve meses, paciencia, espera. Porque eso es, ¿no? Entonces, pues muy buenos consejos, muy buenos tips que nos das en la parte del emprendimiento. Y ahora sí pasamos a la parte que más te gusta y que más te apasiona y por lo cual te he seguido y te seguiré apoyando y te he conocido en la parte de la labor social, ¿no? Quiero comentarles rápidamente que yo conocí a Gerardo en un viaje que hicimos para ayudar a las patronas. Yo no sé si se diga sí o no, pero es gente que ayuda a los migrantes a darles comida en la bestia, ¿no? En el tren, o sea, que todos los migrantes que van de México hacia Estados Unidos, pues bueno, van en el tren, pues lógicamente de indocumentados. Mucha gente, pues pasa hambre, pasa situaciones muy feas, precisamente con la gente o con la policía de aquí de México. Y esas personas en Veracruz, si no mal recuerdo, adelante de Córdoba, ya ahorita me dirás dónde es, pues bueno, fuimos a apoyarlas, ¿no? Llevándoles un poquito de víveres y presenciar toda esa parte donde reparten comida y donde pues están desprendidas, ¿no? Y yo creo que esa es una característica que tú tienes, mi estimado Geritas, que pues que eres desprendido. Y ahorita con todo lo que nos cuentas de tu historia, pues ahora podemos entender y también sabemos por qué te va bien en los negocios. Porque eso es una parte importante y no solamente lo digo yo, ¿no? Lo dice la Biblia, lo dicen los grandes filósofos, que mientras des por la ciencia o por la acción o la reacción, pues vas a tener que tener de vuelta, ¿no? Sí. A mí me gusta una parte más, podríamos decir, religiosa. Si tú ayudas a los hijos de Dios, Dios te va a ayudar, ¿no? Y claro, dentro de lo que hemos hecho con la acción social fue ir a conocer a esas mujeres en esa región que se llama Amatlán de los Reyes, que es la cabecera municipal, pero el poblado se llama Guadalupe, que por ser la virgen de todos los mexicanos le llaman La Patrona. Ah, ok. Y entonces La Patrona es un poblado donde las mujeres salían a darles de comer. Digo, salían porque hoy en día cada vez los migrantes ya no viajan tanto en el tren como hace unos 12, 13 años, que viajaron muchísimos, muchísimos. Ahí conocimos gran parte de la acción social que hoy hace Contagiando Voluntad. Lo seguimos haciendo en la región de Veracruz. Hay muchas regiones en Veracruz, como es en Oaxaca, como es en Guerrero, como es en Chiapas, hay muchas regiones pobres. Realmente no se equivoca la gente cuando habla de que México es un país de pobres. Hay muchísima pobreza. La gente que vive en la Ciudad de México, en el Estado de México, en León, en Monterrey, en Guadalajara, realmente eso no es México. Hay muchos, muchos, muchos lugares pobres y la verdad es que para ayudar hay muchísimos lugares. Nosotros hemos elegido Veracruz porque tenemos muchos contactos. No son la gente que se dedica a hacer actividades malas, sino gente que se dedica a hacer actividades buenas porque Tierra Blanca es una zona difícil, pero en realidad lo que nos dedicamos es hacer cosas de acción social, de voluntariado, de ayuda, de apoyo. ¿Pero cómo qué hacen, mi querida? Para la gente que no sabe qué es Contagiando Voluntad, ¿qué hacen? ¿Qué campañas tienen? Tenemos cuatro campañas en el año. La primera campaña, que es la que hacemos en enero, es Te conviertes en Rey Mago. Nosotros juntamos las cartitas, se las llevamos a la gente que nos quiere apoyar, surten la cartita y a los niños de la sierra les llevamos sus juguetes. Ok, tiempo ahí, pero ¿cómo se llama la AC para que el ingeniero toscano la ponga? Aquí va a aparecer Contagiando Voluntad. Muy bien, muy bien, discúlpame. Así están en Instagram, ¿no? En Instagram, en Facebook, en todos lados nos van a encontrar como Contagiando Voluntad. Ok, Contagiando Voluntad, perfecto. Y bueno, Contagiando Voluntad hace, la primera campaña es esa, ¿no? Que se junta con otra campaña que hacemos en noviembre, que ahorita se les platico. Pero luego, el Día del Niño, juntamos zapatos y les llevamos zapatos a los niños. Ah, el famoso zapatón, ¿no? El zapatón, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, en junio, julio, agosto, hacemos la mochila de cambio. Ok. Y dentro de la mochila de cambio, lo que hacemos es que nos surten una mochila con útiles escolares y los llevamos a la sierra. O sea, cualquiera puede participar ahí. Cualquiera puede participar. Es comprar una mochilita y todos los útiles que ustedes ponen, ¿no? O sea, así es. Y los llevamos a la sierra. Ahorita estamos pronto a ir nuevamente a la sierra, a dejar todos sus útiles escolares. Nos tardamos un poco por estos cambios que ha habido de la pandemia, pero sí vamos ahí. Ya estamos pronto a ir. Y luego, la última campaña que hacemos en noviembre, diciembre, que se llama Dale un mejor uso a lo que no usas. Ok. Dónalo. Y entonces, todo lo que nos dan zapatos, juguete, ropa, todo lo que ya no uses, pero que esté en buen estado, limpio, lo seleccionamos, lo separamos, lo acomodamos y se los llevamos a la gente de la sierra. Ok. Y juntamos esa campaña de noviembre, diciembre, con la campaña de Reyes Magos. Entonces, son cuatro grandes campañas que hacemos en el año y el objetivo es ayudar. ¿Cómo diría la madre Teresa de Calcuta? El que no sirve para vivir, no sirve para vivir. No, ¿cómo? Perdón. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Exactamente. Perdón. Sí, así es. Y entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar a la gente, porque en México existen muchos, muchos pobres. Entonces, tratamos de ayudarlos siempre. Pero bueno, también es importante aquí mencionar, amiguitos, que cualquiera puede ir, ¿eh? O sea, no nada más es que yo doy mis cosas y quién sabe si las entreguen, ¿no? Inclusive, porque me ha tocado, inclusive juntar cosas también de varios amigos y vamos todos, ¿no? A apoyar. O sea, está abierta esa parte, ¿no? Siempre lo hacemos con la invitación abierta de que el que quiera ir puede ir y puede llevar lo que compró o lo que donó y lo puede llevar. Y yo muchas veces hago la invitación muy abierta porque les digo, es que han de pensar que nos quedamos con las cosas. No, 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 no nos quedamos con nada. Quieres ir, estás invitado, vamos a dejar las cosas. Ok. Y también seguramente aquí el ingeniero toscano va a poner aquí el Instagram de Contagiando Voluntad y también de Gerardo Rayón para que se pongan en contacto, ¿no? Quizá ya que no sea conmigo, sino sea directo con Contagiando Voluntad o contigo para que en las próximas campañas, pues de verdad puedan ir. Y de verdad que es algo mágico, ¿no? O sea, todo lo que se respira ahí, toda la emoción y la energía es fabulosa, ¿no? Y la verdad es que a mí por lo menos me llena de mucha energía positiva para iniciar bien el año con la entrega de los reyes y con la entrega de la ropa, ¿no? Y cosas que llevamos durante las primeras dos semanas de enero y con esa energía pues tengo para todo el año porque sigo haciendo campañas. El año pasado hicimos la primera campaña en la Ciudad de México, una campaña que ya se había hecho en varios lugares de Veracruz, principalmente en Córdoba, pero en diferentes colonias de Córdoba, que es cena digna. Ah, la cena digna. La cena digna que la hace José Luis, que es nuestro representante de Contagiando Voluntad en Veracruz. Entonces la repetimos, hicimos una réplica en la Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras, y ahí entregamos 100 cenas, ¿no? Y ese es el objetivo, poder seguir ayudando. O sea, y esas también, o sea, tú tomaste como que esa parte para la Ciudad de México. Sí, así es. O sea, la cena digna y lo implementaste aquí. Y lo replicamos en la Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras, que es donde vive mi papá, y ahí utilizamos como sede su casa para poder compartir. ¿Y cómo les fue? Bueno, pues gracias a Dios nos fue muy bien. La verdad es que uno de mis hermanos dijo, hoy hicimos algo diferente, y fue darle de comer a gente que a veces no tiene ni siquiera para una cena. Ok, wow. Entonces, bueno. Pero es que de verdad, no sé si las cámaras pudieran transmitir lo que se vive. Es algo muy cañón, ¿no? O sea, yo creo que ahora entiendo por qué te va tan bien, ¿no? O sea, y eso de verdad es un consejo. O sea, más allá de un consejo, es una ley de vida. O sea, mientras des, pues lo que bien dijiste, ¿no? Mientras ayudes a los hijos de Dios, Dios te va a ayudar, ¿no? Sí, y así es. Mira, la verdad, Alonso, creo que una de las cosas más importantes que he ido logrando en mi vida es cambiar un poquito la conciencia del hacer, ¿no? Tengo que tener acción. Si no tienes acción, de nada sirve. Tienes que poner manos a la obra. Pues bueno, Geritas, ¿cómo vamos de tiempo? Me encanta decir esa frase porque aquí, aunque no lo crean ustedes, amiguitos, el ingeniero tuscano ya me está contando, ¿no? Ya, ya te pasaste y no sé qué. La última parte, mi estimado Geritas, y créeme que hay muchas anécdotas, muchas experiencias, a mucha gente que he conocido, me he dado cuenta que a la persona que le va bien en la vida, y no solamente económicamente, ¿no? O sea, que le va bien porque es feliz, a la gente que disfruta su día a día, es porque es agradecida. No sé si sea ley de vida o no, pero lo he visto. Y se nota cuando alguien es agradecido. Pero, ¿qué tienes que hablarnos de esa parte del agradecimiento, mi estimado Jerry? Bueno, creo que es un punto muy, muy importante el ser agradecido siempre. Desde que amanece a agradecer porque estás abriendo los ojos y puedes agradecerle a Dios todo lo que nos da. Y como en algún momento escuché, ¿no? El día, el hoy, es un regalo de Dios, por eso se llama presente. Muy bien. ¿A quién tengo que agradecerle? Tengo que agradecerle a mis padres, tengo que agradecerle a mis amigos, a mi familia, a la gente que ha estado rodeándome para hacer cosas que realmente me hacen sentir muy satisfecho del estar vivo, ¿no? Ok. Entre ellos, pues, a Adrián Ruiz, al mismísimo mago verdadero, ¿no? Alonso. Pero yo, ¿pero yo qué? No, claro que sí, claro que sí. Yo contigo he crecido mucho. A mi amiga Talina Gutiérrez, que con ella, gracias a Dios, he podido hacer Contagiando Voluntad. Y bueno, hoy en día tengo una mujer maravillosa que amo y que me ha ayudado a crecer, ¿no? A Marta García Tellez, que es una mujer increíble, que me ha permitido compartir la vida con ella y con sus hijos. Y me siento muy satisfecho por todo eso. Me siento agradecido con la vida, con Dios, con todo. Porque hoy en día me siento muy pleno, quiero seguir ayudando, quiero seguir siendo administrador del dinero, no quedarme, no ser acumulador de dinero, sino administrador de dinero, compartirlo para que se siga creando más riqueza en toda la gente a la que yo puedo ayudar. Entonces, mago, esta charla, esta plática es también para, al final, agradecer de todo lo que me han podido compartir la gente que está alrededor y con la que yo he podido vincularme. Entonces, ¿qué digo? Gracias a todos ellos, ¿no? A todos, a todos. Y bueno, Alonso, pues esperemos que pronto nos volvamos a ver y agradezco muchísimo esta invitación. No, a ti, mi estimado Jerry, que hayas tenido el tiempo, la humildad, persona súper ocupada, ¿no? Entonces, eso rompe ese paradigma que dices que no tengo tiempo, ¿no? Es que me tienes que, a mí, anticipar las cosas. Eso habla de la gente que de verdad está, ¿no? Y está presente, ¿no? Apenas platicábamos allá abajo que uno siempre espera hacerse viejo. Uno hace como esa prospección a los años venideros, ¿no? Cuando uno sabe si vas a existir mañana, ¿no? O si vas a existir la próxima semana. Entonces, de verdad, también que quede en cámara agradecerte esta oportunidad que nos das. Porque, aunque no lo crean, amiguitos, estos micrófonos que tenemos ahorita, pues, adivinen quién los puso. Adivinen quién los puso. Ahí están, ahí están las cámaras. Pues, bueno, aquí el señor Gerardo Rayón fue el que dijo, mago, no sé qué vayas a hacer, ni me interesa, ni me platiques más. Pásame tu cuenta, porque así fue. Él me dijo, no cuentes nada de esto, pero lo tengo que contar, porque es agradecer al final, ¿no? O sea, me dijo, boom, boom, boom. Y cuando vi, mágicamente, ahí teníamos dos micrófonos en la puerta de la casa, ¿no? Desde Amazon. Entonces, por eso, mi estimado Jerry, te agradezco. Y, pues, bueno, siempre cerramos, siempre cerramos. Claro, con la magia, por supuesto que sí. Bueno, pero aparte de la magia, antes de la magia, porque sí, 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 preparé algo para hacer con todos ustedes. ¿Es alguna reflexión, alguna cita o alguna frase que te haya marcado o que te haya dado luz en esta obscuridad llamada vida? Es que hay muchísimas, muchísimas reflexiones, pero ahorita que me preguntas algo, hay una que me gusta muchísimo de Facundo Cabral, que dice que si no eres feliz, estás echando a perder la vida de los demás. Tienes que ser feliz. Es el principio de vida. Si eres hijo de Dios, tienes que ser feliz. ¿Ya? Y si puedes, ayuda. Ayuda. Sí, sí, sí. Pero repite esa frase, porque, o sea, del buen Facundo. Es muy sencilla y muy fácil y ojalá y todo el mundo se la quede, ¿no? Es, si no eres feliz, estás echando a perder la vida de los demás. Entonces, hay que ser feliz. De principio de vida, hay que ser feliz. Es algo como muy fácil de decir. Y muy difícil de conseguir, no. Pero no, no, no. Hay que buscar hacerlo. Bueno, hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo. Sí, hay que buscar hacerlo. Hay que hacer una introspección de esa frase, pero es real. O sea, y en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado, pásatela bien siempre, siempre. Y sin depender de alguien, ¿no? Claro, así debe de ser, ¿no? Pues muy bien, mi estimado Dierre. Pero entonces dices que quieres ver magia, caray. Así es, vamos a ver magia o con lo que podamos terminar, un buen acto de magia, como bien lo sabe Asala, este maravilloso mago verdadero, Alonso Preciado. A ver, venga. Bueno, yo voy a pedir que acerquen la cámara y listo, ¿no? Para que no vean, para que no digan que hay corte de cámara ni nada, ¿no? Mi estimado Dierre, sé que estás un poquito lejos, pero paquete de cartas. Al final se pueden ver que todas son diferentes. Aquí está la cámara. Y yo voy a dar la vuelta, mi estimado Dierre. Y tú, yo voy a pasar mi dedito así y tú me vas a decir en cuál quieres que pare. Y esa la voy a tocar y esa va a ser tu carta, donde tú me digas. Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí. A ver, no alcanzo a ver. ¿Esa? ¿En esta? ¿Esa me da? Sí, así es. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Puede ser esta de acá? No, 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 esa es esa que acabas de agarrar. Vean. No hay más, no hay más. Yo lo voy a sacar. O sea, es la carta que tocó. Puede ser otra si gustas, ¿eh? No, esa está bien. Esa está bien. Perfecto. Y ve esto, mi estimado Dierre. Esta es tu carta que escogiste. Ah, ok. Digo, la puedo ver, pero no pasa nada. Cinco de diamantes. Cinco de diamantes. Sí. Increíblemente, yo sabía que ibas a escoger esta carta. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí tengo otro paquete, que la única carta que va a aparecer es el cinco de diamantes. De diamantes. Vean esto. Pero yo no lo voy a encontrar. La voy a encontrar este maguito que se va a meter a este cañón. Pero aquí sí necesito que me ayuden un poquito con la cámara. Ahora, porque este paquete de cartas tiene una secuencia de dibujos que yo los voy a pasar así como en la secundaria. Voy a pasar los dibujitos. Este maguito se va a meter al cañón. Va a ser expulsado por el cañón y va a agarrar una carta. Vamos a ver si es el cinco de diamantes. Comenzamos aquí. Ahí el maguito va. Y falta una carta. Aquí está. Cinco de diamantes. Cinco de diamantes. Muy bien. Aquí está. Perfecto. Muy bien. Vamos a dar nuestros aplausos, caray. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Eres muy buen mago y te agradezco tu invitación y lo mucho que haces por difundir la magia. Qué bueno. Felicidades. Muchas gracias. Pues bueno, amiguitos. Me encanta decirles amiguitos. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Este podcast de verdad era algo especial. Por eso nos tardamos un poquito en cocinarlo. Para disfrutar aquí al buen Jerry y todos sus consejos. Recuerden, amiguitos, suscribirse, campanita, comentar. También van a tener las redes sociales del buen Jerry que las vamos a poner aquí para que lo puedan contactar, para ir a apoyar, para ir a colaborar con Contagiando Voluntad. Y pues nos vemos en la próxima. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!